Hola mis fabulosidades, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, aquí vamos a seguir y como pueden ver con esta serie de decluttering y hoy por supuesto le toca al cajón de los correctores, de las máscaras de pestaña y de los labiales, que hay ahí bastante. Así que vamos a empezar. Bueno, y aquí tenemos señores lo que es mi cajón de correctores. La verdad que es un cajón que ahora mismo estoy usando muy muy poco. Voy a ponerlo aquí y voy a empezar señores con este que es de It's Cosmetics. Este es el Bye Bye Under Eye y este lo voy a dejar porque este me gusta. Es verdad que el tono es un poquito claro para mí, pero me gusta, me gusta el resultado que me da. Este de Revolution, este lo voy a sacar porque realmente tengo mucho sin usarlo, así que este va para afuera. Vamos a ver, el de Tarte, el Shade Tape. Este señores me gusta, es pesado, hay que saber tratarlo, hay que tratar muy bien las zonas para que digamos que no se te vea pesado, pero me gusta y lo voy a dejar. Este que es el Fit Me de Maybelline, que me gusta muchísimo, así que lo voy a dejar. Voy a dejar este que es el 24 horas de MAC. Este me encanta y también lo voy a dejar. Voy a dejar este que es el Intouch, ¿de qué Intouch? El Instant Anti-Age de, ¿este de quién? De Maybelline. El Pro Longwear lo voy a sacar. Tengo demasiado tiempo con él y no lo uso ya. Entonces lo voy a sacar Camouflage de Essence porque realmente lo uso muy poco, así que va para afuera. Aquí tengo otro de Maybelline de repuesto. Tengo este que es el Naked de Urban Decay. Este lo voy a sacar porque realmente no lo uso. Que este está nuevecito, señores. Este lo voy a poner para un sorteo porque está nuevo sin destapar, así que este lo voy a guardar. Y este que es de NARS, este ya se me está acabando, el Radiant Creaming Concealer. Me encanta, me encanta este corrector. Me gusta mucho, pero bueno, ya se está acabando, así que vamos a terminar. Este que es de MAC, este me lo regalaron y la verdad es que me gusta, así que me lo voy a quedar. Es el Healthy Mix de Bourjois, también me gusta, así que también se queda. Y ya para finalizar, tengo este que realmente no lo he usado. Este es de Too Faced. Este lo voy a sacar porque realmente no lo he usado. Tengo este de Pretty Bulgar y, señores, este tampoco lo he usado, sinceramente. Lo voy a dejar porque nunca lo he usado. Y este, esto no va aquí. Esto es una crema, una sombra en crema de Kiko. Así que esto sale de este cajón. Ahora, concentrándonos en lo que es este cajón, que es todo de máscara de pestañas, aquí vamos a ver qué vamos a sacar. Bueno, esta la voy a sacar. Recuerdo que hice un video usando esta máscara de pestañas y no me gustó. Así que esta es de Pretty Bulgar, digo de Pretty Bulgar no, de Pretty by Floor Mac. Y esta se va. Definitivamente se va porque no le veo como la gracia. Esta de MAC se queda. Me encanta. O sea, yo nunca había probado una máscara de pestañas de MAC. Y esta, señores, me encanta. Esta se queda. La de NARS, esta se queda. Me gusta bastante. Mirenla allí. Me gusta mucho. Se queda. La Big Ego también me gusta. Se queda. No es una cosa que usted diga, wow, qué fabulosidad. Pero me gusta. Para el día a día está bastante bien. Esta de Make Up For Ever se va. Ya tengo bastante tiempo con ella y no la uso. Así que se va. Esta, si no me equivoco, está nuevecita. Así que la voy a dejar. Igual que la de la que es Waterproof, también la voy a dejar porque realmente no las he usado mucho. Esta hipolegénica me gusta para el día a día. Así que esta la voy a dejar junto con otra que tengo aquí que también me gusta. Para el día a día me gustan bastante. Así que estas dos, de ver, las dejo. Vamos a ver. Por aquí sigue la Super Hero de It's Cosmetics. Esta me encanta. Esta es fabulosa. Esta no se va para ningún lado. Igual que esta que es de Mercadona, que de low cost, es mi favorita. Me encanta. También tengo lo que es el primer. Este de Marc Jacobs, por supuesto, se queda. Y esta es fabulosa. Esta es de la marca de Gauche y es una máscara de pestañas que me gusta mucho. Así que se queda. Bueno, la siguiente que se va, señores, va a ser esta de Hourglass porque no me gusta. No me gusta, no me gusta el packaging, no me gusta la fórmula, no me gusta nada. Así que se va. Esta de Lamcon ya se está terminando. Así que esta la voy a dejar para ver allí. La voy a dejar. Esta es la Ignos Drama. Esta la voy a dejar para terminarla. Aquí tengo también mi primer de MAC, que también se está terminando. Hay que, verdad, usarla. Estas dos que son de Essence, que son de la misma familia, pues ya se están terminando. Así que voy a darle uso, pues para terminarla. Obviamente, esta de NYX la estoy usando. No me parece una cosa que sea super guau, pero bueno, la estoy usando. Verdad, también para terminarla. Esta que es la Bad Girl Band. Esta, señores, ya la voy a sacar porque tiene demasiado tiempo. Y me gusta, pero ya tiene muchísimo tiempo. Y esta, la Monsieur Big, también. Tengo que seguirla usando porque ya me queda poquito. Así que hay que darle más uso. Esta de Too Faced, esta está nuevecita. Así que, bueno, esa no se va para ningún lado, obviamente, porque está nueva. La vamos a dejar. Y ya para finalizar, tengo esta que es de Milk. Esta, bueno, le estamos dando uso. Me gusta, no me parece la gran cosa, pero bueno, no está mal. Igual que esta de Too Faced, esta tengo que seguirle dando uso porque la he usado muy, muy poco. Esta de Essence, todo el mundo la maravilla. Me veo, pues yo no veo, no le veo la gracia a esto. No le veo mucha gracia, pero bueno, ya la tengo, ya la abrí y tengo que usarla. Y ya para finalizar, la de Tarte, esta, la Tarte Tape, me gusta. Esta me gusta bastante. También se está terminando, así que tengo que darle bastante uso. Bueno, aquí vamos a empezar ya con lo que son los labiales. Y aquí la cosa se complica un poco. Voy a empezar, señalé, esto es una máscara de pestañas de Mercadona. La voy a sacar porque realmente no me gustó. Así que, aparte de que este no es su sitio, también va para afuera. Voy a empezar, por ejemplo, los labiales de Pórpora Porpita, me gustan, así que los voy a dejar. Este es de Kat Von D, pues este también lo voy a dejar. Voy a dejar este de Anastasia, también. Estos tres son, estos son de la marca de Astor, que son muy buenos. Yo hice un video hablando de ellos y la verdad es que son buenos y duraderos, pero no los he usado. Así que los voy a sacar. Al igual que este, que es de Catriz, que también lo voy a sacar porque no lo estoy usando. Estos son de Mercadona. Esto lo voy a sacar porque no lo uso. O sea, ya tengo un tiempo y no lo he usado. Voy a, este de Huda Beauty, por supuesto, lo voy a dejar porque me gusta. Este de los Lingerie de NYX, también lo voy a dejar. ¿Verdad? Este de Ofra. Los de Ofra, señores, los voy a dejar todos. ¿Dónde están? Son tres los que tengo. Bueno, con el de Catriz, las son cuatro, pero los de Ofra me encantan. Es una fórmula que me parece muy, muy buena. Igual que los de Huda Beauty. Así que tengo tres de Huda y eso los voy a dejar. Aquí tengo otro de Huda Beauty que también se va a quedar. Bueno, y sigo. Este de Dermacol, señores, lo voy a dejar porque está nuevo, no lo he usado. Este, obviamente, lo voy a dejar. Es de Nina Ricci. Este me lo regalaron y me encanta. El color me encanta y es como para esta época. Miren, miren qué bonito. Me encanta. Lo voy a dejar porque es de mis colores. Este que es el de Ofra con Catlin' Light, el de Havana Night, me parece un color precioso. Se queda. Este que es un mate de Mercadona, lo voy a sacar porque no lo estoy usando casi. Y este que es otro de los Lingerie de Nix. No sé si dejarlo. Lo voy a poner por aquí en el medio porque no sé si dejarlo o sacarlo. Tengo tres de Fenty Beauty y, por supuesto, los tres se quedan porque son tres colores que me gustan mucho. Aunque hay uno, déjenme ver, hay uno que me queda fatal. Eso lo voy a sacar, ¿no? Este tampoco es. Es este. Este color. Señores, eso me queda horroroso. Así que este lo voy a sacar porque ni siquiera me va bien. Este de NYX me encanta. Este color me encanta. Para otoño me parece fabuloso. Así que se va a quedar. Y este que es de una colaboración de Carla Garfield con Moodle Coke, pues por supuesto se va a quedar porque es un color que es bonito y me gusta. Seguimos por aquí. Este que es de Max Factor. Este lo voy a sacar. Sé a quien se lo voy a regalar y lo voy a sacar. Así que este va para afuera. Estos dos. Este que es de Stila. Está nuevo. No lo he probado. Y este que es de Lolita de Kat Von D también se queda. Bueno, por aquí vemos este de Dos of Colors. Este lo voy a sacar porque no lo uso. Y este de MAC obviamente se va a quedar aquí. Aparte que es una colección. Es un labial que me gusta. Así que se queda. Y esto es un bálsamo que ni siquiera sé. No estoy segura que esté en sus mejores condiciones. Así que este lo voy a dejar por allí. Bueno, vamos a seguir a la segunda gaveta. A ver si ustedes pueden ver allí. Esta es la segunda gaveta de labiales. Y vamos a enfocar un poco bien. Ok. De Mercadona. Este. Lo voy a sacar. No lo uso. Lo voy a sacar. Mira, tú sabes cuándo yo es. Este también lo voy a sacar. Está muy bueno y eso, pero no los uso. Así que lo voy a sacar. Es que tengo tantos labiales que realmente no les doy tanto uso. A cual les voy a sacar todos estos de Colourpop. Todos van para afuera. Van todos para afuera. Porque no los estoy usando. Entonces no quiero que se dañen ahí y que nadie más pueda usarlos. Vamos a ver. Lo siguiente. Este. Este es el Macaroon. ¿Macaroon es este? Sí. Sí. Les Macaroon de L'Oreal. Este es un labial que me gusta. Así que lo voy a dejar. Al igual que el Modder de Kat Von D. Lo voy a dejar. Este que es el Super Steak Ink Crayon. Lo voy a sacar. No porque sea malo, sino porque no lo uso. Y este de NYX lo voy a dejar porque es de los Super Kikai. Y me gusta bastante. Las fórmulas de NYX me gustan mucho. Lo siguiente. Este que también es otro de NYX. Se queda. Este que es de Mercadona. Se va. Se va. Y este también. Los dos son de Mercadona. Y se van. No es que tengan malísima fórmula. Pero no son fórmulas que yo use el día a día. Y por supuesto. Este que es el de Jeffree Star. Este se va a quedar. Este señores que es de Jordana. Este se queda. Es el único de Jordana que me queda. Y me encanta. Todos los que son de NYX. De este. Que tienen este envase. Se quedan. Todos. Me encantan. Todos. Así que. Se quedan. Estos que están aquí. También se van a quedar. Este es de Jordana. No me acordaba. Este es de Jordana. Este. Me encanta. Se queda. Este es de NYX. También se queda. Porque es prácticamente nuevo. Y este rojo. Que es el Monte Carlo de NYX. También se queda. Ya aquí finalizando. Esto es de Fresh. Esto es un bálsamo. Básicamente. Y por supuesto. Se va a quedar. Porque me gusta bastante. Se va a quedar. El Naked. De Milani. Se queda. Este. Que es el 660. De Maybelline. Que también me gusta. Y se queda. Este. Que es de Inglot. Y por supuesto. También se queda. Porque me gusta. Ahora. Vamos a continuar. Con la tercera. Y última gaveta. Y básicamente. Señores. Déjenme. Bajarlos. Un poquito. De aquí se van a ir. Este. Que es de NARS. Que no lo uso. Se va. Este. Que es de Smashbox. Porque tampoco lo uso. Y se va. Este. No. Este. Si. Se va. Este. Que también. Es de Smashbox. Pero no lo estoy usando. Es un rosadito. Que está bastante bonito. Pero no lo estoy usando. Así que. Se va. Este. Bueno. De aquí se quedan ya. El resto. Se quedan. Porque son colores que uso. Son tonalidades que me gustan. Y bueno. De aquí no sé. Que no se va más nada. Y bueno. Señores. En el día de hoy. Pues básicamente. Esto es todo lo que salió. Salieron máscaras de pestañas. Salieron correctores. Y salieron unos cuantos labiales. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba. Si les gustó. Recuerden compartir el video. Para que así nuestra familia. Siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.